En nombre del Partido Comunista de España y de toda su militancia envío un cordial saludo a esta conferencia europea del Partido Comunista francés. Y en especial al secretario general, al camarada y amigo Fabián Roussel, que en estas últimas semanas ha sido víctima de unas agresiones y de una campaña de acoso absolutamente inaceptable. Camarada Fabián, tienes toda la solidaridad no solamente del Partido Comunista de España, sino de toda la izquierda de nuestro país. El movimiento comunista construyó la democracia en Europa, el Estado Social, las garantías a los derechos humanos, una Europa unida y en paz, gracias a la derrota del nazifascismo tras la Segunda Guerra Mundial. Una derrota que habría sido imposible sin una alianza de pueblos libres encabezada por el movimiento comunista europeo e internacional. Pero todo esto está ahora en riesgo con el avance de la ola reaccionaria y por eso es muy importante que vuestra conferencia europea sea exitosa. Para avanzar en una Europa de pueblos soberanos y asociados, libre de dominación capitalista, comprometida con la paz y la seguridad común en un momento donde la paz está tremendamente amenazada en todo el mundo a consecuencia de la guerra en Europa, de la guerra de Ucrania. Es imprescindible ya fortalecer las instituciones multilaterales, dar paso a un multilateralismo que en cooperación sea capaz de poner en marcha una salida negociada, diplomática, a la guerra de Ucrania. Y por eso es muy importante que el partido comunista francés sea capaz de poner en marcha candidaturas de izquierdas, progresistas, con los movimientos sociales, con el movimiento feminista y el movimiento ecologista. Y deseamos todo el éxito a nuestro compañero León de Fontaine. Queremos reforzar la presencia de la izquierda en el Parlamento Europeo en las próximas elecciones. Va a ser fundamental el papel que haga el partido comunista francés porque en Europa avanza esa ola reaccionaria y de extrema derecha que entre todos y todas podremos parar. Muchos éxitos a vuestra conferencia camaradas.